El día de viernes, con ayuda de la prensa, hemos intervenido en una casa en donde una pareja cría de manera inapropiada un aproximado de 30 gatos. Están alcinados en jabas de pollo, tapados en fresadas y de verdad están en una condición totalmente deplorable, puesto que aparte de que están tapados en esas jabas, están en un cuarto mundo de pequeñas dimensiones, casi aislados, y lo cual provoca un fuerte olor tóxico, ya debido a la orina y a la falta de higiene que la propia pareja hace que estos gatos produzcan. ¿Ustedes como asociación, cómo toman conocimiento de este tema? Bueno, nosotros como asociación hemos estado al tanto de este tema desde mayo. La doctora de la Perreira Municipal de Chancay nos contactó, inclusive en una campaña que realizamos en conjunto con la doctora. Recibimos la visita del señor Desiderio, el dueño de los gatos. Él reside en sí en Chancay, en una parte del centro, por lo cual en todos estos años ha tenido problemas, obviamente por el fuerte olor, de repente por la cantidad numerosa de gatos que tiene. Es así que ya se le iba a aplicar una multa al señor. Inclusive en la primera campaña que realizamos en conjunto con la Perreira Municipal, la doctora encargada de las esterilizaciones habló con el señor y le ofrecieron una esterilización de 10 gatos gratis. El señor ya jamás regresó. Es así que el caso que hemos estado ahí en coordinación con la encargada de la Perreira Municipal de Chancay, nos dijo que ya había otra asociación, que ya se había encargado del caso. Es así que sí, efectivamente, por otra parte, ciertas personas se asumieron mediante un acto de compromiso, pero en lo que va de la fecha todavía no se han pronunciado. Y es así que nosotros, bueno, siendo ajenos obviamente, nosotros igual queremos ayudar y queremos sobre todo ya tratar de hacer lo imposible para que estos gatos no sigan en estas condiciones. El día de ayer hemos regresado, hemos tratado de hablar, ya lo hemos encontrado al señor y junto a su pareja. Hemos tratado de convencerlo de que no es la manera en que de repente todo animal doméstico sea criado en esas pésimas condiciones. Ya que, como tú sabes, una java de pollos por la altura es casi imposible que un gato se mantenga erguido. Los gatos tienen enfermedades como úlceas, de repente también tienen problemas de columna y aparte otro tipo de enfermedades que van de repente empeoradas por la falta de higiene. Hemos tratado de hablar con él y hemos llegado de repente a un acuerdo donde se les va a ayudar a dar adopción a cada uno de sus gatos. Y de repente no, como ellos dicen que solamente los tratan como mascota, lo mejor será que solamente se queden con algunos, nada más, porque obviamente nadie puede de repente no tener las posibilidades de poder encargarse de tantos gatos. ¿Hasta el momento no ha accedido al tema de esterilizarlo, señor? Bueno, eso es un tema muy aparte porque también está vinculado a un tema familiar. La señora que nos hizo llegar toda esa documentación es una de las hijas de la dueña de la propiedad. Ya que el caso fue en Chancay, para que el caso quede ahí, encontraron la solución de repente tener una casa temporal por dos meses en Wando. La casa en sí es de la mamá de la dueña de los gatos. Pero por esa condición la señora prácticamente se ha visto en la obligación de desalojar, junto con su otra hija, este domicilio, porque es casi imposible vivir en un lugar así. Es por eso que la señora también es afectada. Y su madre, una señora anciana en Cidio de Ruedas, lo que quieren es que este tema ya tenga una solución pronta, porque inclusive en el lugar temporal donde están ya no pueden estar. O sea, es imposible que una persona no pueda regresar a su hogar, porque simplemente personas no puedan tener unos gatos en buenas condiciones.